Muchacha baila en la cumbia que es muy bella, muchacha baila en la cumbia que es muy bella Esta se la dedico al pueblo de Heredia Bonita soy yo la cumbia orilla del mar, bonita soy yo la cumbia orilla del mar Ay las alegres palmeras se ven bailar Estas oyendo con tu odio, lo mismo Julio Acuña Muchacha baila en la cumbia que es muy bella, muchacha baila en la cumbia que es muy bella Y muchachas heredianas prendan la vela, muchachas heredianas prendan la vela No es nala bonito Julio de la Ostra que el 24 de septiembre iremos a Heredia Y muchachas heredianas prendan la vela, muchacha baila en la cumbia que es muy bella Y muchachas heredianas prendan la vela, muchacha baila en la cumbia que es muy bella Y muchachas heredianas prendan la vela, muchacha baila en la cumbia que es muy bella